...cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pregunta del diputado don Juan Diego Requena Ruiz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Garces, por favor. Gracias, señora presidenta. Le quiero preguntar, vicepresidenta, qué opinión tiene sobre las empresas que no aprovechan las ayudas y ni devuelven los préstamos que realizan las Administraciones Públicas. Gracias. Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Yo considero, como entiendo la mayor parte de los ciudadanos españoles, y presumo usted también, que las empresas, los ciudadanos, todos debemos cumplir nuestros compromisos y obligaciones y hacer el mayor esfuerzo para llevarlo a buen puerto. Señor Requena Ruiz. Gracias. Pues fíjese que por un momento yo pensaba que me iba a contar que le parece bien que no se aproveche las ayudas. Señora Rivera, usted está salpicada por la trama corrupta que a mí como andaluz me avergüenza y a usted como dirigente debería de abochornarle. Es usted la protagonista de una puerta giratoria vergonzosa que nos ha costado 80 millones de euros de dinero público a todos los andaluces para que usted trabajara en Isofotón. Al defalco socialista de los ERE, al robo a los parados andaluces se le suma ahora la estafa y el complot de la agencia IDEA para regar de millones de forma irregular a Isofotón. En agosto del 2012, los socialistas andaluces regalasteis el último préstamo a Isofotón, una empresa que, según la fiscalía, está en una situación deficitaria e irregular. Pues fíjese qué casualidad que solo un mes después del último regalo socialista usted llega a trabajar a Isofotón. Y, ojo, que para presumir de ser tan cristalina es bastante opaca, señora Rivera. ¿Qué ha quitado del portal de transparencia su experiencia en Isofotón? ¿Por qué? ¿Qué oculta? ¿Y por qué tampoco pone en su currículum que es la experta fake de un comité de expertos para la desescalada? ¿Será porque, como nos hemos dado cuenta, es tan falso y tan fraudulento como la ayuda a Isofotón? Mire, señora Rivera, sus jefes en Isofotón, mañana, desfilan uno detrás de otro en el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla. Y usted era una alta directiva en esa empresa que recibió millonarias ayudas fraudulentas. ¿Qué hizo usted en Isofotón? ¿Ayudar al desarrollo de la empresa? ¿Asegurarse del buen uso de los fondos públicos? ¿Evitar la quiebra? No, evidentemente no. Usted cobró y se fue. Abandonó el barco a la primera. ¿Qué tipo de socialista es usted que dejó tirado a 700 trabajadores, señora Rivera? Mire, señora ministra, nos preocupa cuál es su actitud y cuál es su pasado. En sus manos está una ley de cambio climático, una ley que ni siquiera ha redactado usted, que se le han redactado los grandes intereses eléctricos que se van a forrar a costa de las familias. En sus manos peligra la industria de base en España, la del aluminio, la del cemento, la agricultura, la automoción, que las va a llevar a la ruina. Señora ministra, su pasado es inexistente, su presente es desastroso, pero el futuro en sus manos. Nos preocupa y preocupa a las empresas y a las familias españolas. No sea usted tan pagada de sí misma. Pida perdón a los andaluces y aquí dé algunas explicaciones por su pasado. Muchas gracias. Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, veo que usted no hace una pregunta de control parlamentario al Gobierno, sino que pretende llevarnos al lodazal, al barro propio, entre otras cosas, de su predecesor, que tiene algún problema con Hacienda, según tengo entendido. Dicho lo cual, ha pinchado usted en hueso. Ha pinchado usted en hueso y entiendo regular si le gusta que haya ido, que no haya ido, que esté o que no esté o que hubiera durado más o menos en Isofotón. Pero os lo voy a decir con total claridad y rotundidad. No tuve nada que ver ni con la financiación de Isofotón, ni antes, ni durante, ni después. Ni con las cuentas, ni con las decisiones de inversión, ni las decisiones de gasto. Ni tuve poderes, ni tuve firma jamás en esa compañía. Llegué a una compañía emblemática con la intención de acompañar una posible salida, recuperación en un momento crítico con su internacionalización. Visto que aquello no era posible, simplemente me marché. Eso sí, me sirvió para muchas cosas. Me sirvió para ver de cerca lo difícil que es para las pymes aprender a internacionalizarse, aprender a mantener una reinversión para poder actualizar sus productos, aprender a crecer, aprender a contar con un apoyo por parte de las instituciones para poder desarrollar respuestas en momentos de crisis. Vi también muy de cerca lo que significaban las preocupaciones de los trabajadores enormes profesionales que encontré cuando llegué y cuando me marché. Gente que se dedicaba al desarrollo tecnológico de la fotovoltaica de concentración o al diseño e instalación de pequeñas instalaciones aisladas en zonas de África o de la comunidad andina. Vi cómo miraban con preocupación que ocurría con su empresa y cómo se encontraron con que después de aquello tuvieron que salir al exterior. Un drenaje de capital que no nos podemos permitir. El 60% de los trabajadores del sector fotovoltaico perdieron su empleo entre 2009 y 2013. E ISOCOTOM fue una de las 36 empresas industriales de las 41 que había en 2009 que desaparecieron para el año 2014. Así que más política industrial, más política de acompañamiento a las pymes y más pensar en cómo acompañar y ayudar la recuperación de este país en lugar de embarrar donde están ustedes y donde… Muchas gracias, señora vicepresidenta. Pregunta de la diputada doña Hidoya Sagastizaba, Lunceta Barrenechea, del Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!